Restaurantes Los Mellizos celebran desde el viernes 13 de mayo las jornadas denominadas Arroz para Todos, que se desarrollarán hasta el domingo 29 de mayo. Los amantes del arroz podrán disfrutar de este cereal en todas sus vertientes, ya que la carta de estos días está diseñada para ofrecer 14 variedades de arroces y paellas con precios que parten desde los 15 euros para dos personas. Entre estas se encuentran la paella ciega, el arroz la marinera y la paella vegetal, entre otras. Este año todos los restaurantes de la empresa familiar se unen para ofrecer estas jornadas. Casa Juan Los Mellizos, Los Mellizos, Puerto Marina, El Mero y Pescadería Los Mellizos ofrecerán arroces desde 15 euros para dos personas y por otra parte Los Mellizos Málaga, Saint-Tropez Los Mellizos y Los Mellizos Marbellas ofrecerán raciones a 5 euros y medias raciones de paella a 3 euros. Así todos los restaurantes de la empresa participarán en estas jornadas para el disfrute de los asistentes. Este amplio abanico de posibilidades se incluye desde la tradicional paella de mariscos y el arroz caldoso hasta el arroz meloso con pulpo y verdura, la paella con costra y la negra con alcachofas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!